Julio Martínez, de 17 años, fue herido de un balazo en el costado derecho, cuando cruzaba frente a la cafetería Rancho Bar, ubicado en el municipio de Arenoso. Según el parte policial, el sargento mayor Rafael Rojas González, Juan Heredia, José Alberto y un tal Tao, escenificaron una riña donde utilizaron armas de fuego, cuchillos y piedras, resultando heridos en la refriega, a excepción del policía. En su lecho del hospital público, Julio Martínez explicó cómo fue...